Es un poco premio a todo el esfuerzo que han hecho durante toda la temporada, acá lo van a ver a Piero, mirá, levantándola a Piero. Y lo más importante de todo es lo que marca ahí el señor que decía que la bandera en su espalda, o sea la bandera que lo cobija en ese sentido. Y eso es algo para resaltar, porque eso significa que el jugador tiene sentido de pertenencia, está orgulloso de ser ecuatoriano y lleva a su país, a su nación. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sud al mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en el día de hoy nos encontramos también con el partido de Leonardo Campana, que marcó uno de los goles ayer en la victoria de lo que fue Inter de Miami contra Vancouver. Pero además de eso también, vamos a estar con la estrella del video desde mi punto de vista, que es Piero Incapié. Que ayer logró levantar su segundo título en Europa, su segundo título de la mano del Bayer Leverkusen. Y una cosa que quiero aclarar, y es que el Bayer Leverkusen en esta historia que tiene en el mundo profesional, en el fútbol, tiene cuatro títulos tan solo en toda su historia. Y en esos cuatro títulos que tiene, dos los logró este año de la mano de Xavi Alonso. Obviamente que es mérito a lo que viene haciendo Xavi, al trabajo que viene haciendo, pero también tenemos a los sudamericanos ahí. En ese proyecto que ustedes ven de Xavi Alonso, está Ezequiel Palacios, está en el caso también de Piero Incapié y está Puerta también. O sea, no es que nos olvidamos también del colombiano, no, el colombiano también está presente ahí. Así que es un trabajo colectivo, por supuesto, que es algo grupal. Pero en este caso nosotros nos centramos en los sudamericanos, así que vamos a estar viendo en la segunda parte del video, el título que conquistó Piero Incapié y Ezequiel Palacios y Puerta también, obviamente. El título que lograron este fin de semana, que fue la final de la Copa Alemania. Y a su vez también, en esta primera parte, vamos a ir de una con el partido de Leonardo Campana. Ayer también jugó bien Kendri Paez, jugó un gran partido, la verdad. Vídeo de Quartalent, como siempre, se los dejo en la descripción. Obviamente que el partido que juega Kendri Paez fue, la verdad, muy bueno. O sea, se destacó bastante. De hecho, Independiente del Valle gana y saca tres puntos importantísimos de cara a lo que va a ser la lucha por el campeonato. Pero la realidad es que en este caso, quien se destacó el día de ayer con un gol, que lo vamos a estar viendo ahora, es Leonardo Campana, que se los dije, se los anticipé en la introducción del video. Leo hizo un gran partido. Y lo que yo me pregunto, y lo vengo preguntando en cada video, y yo sé que hay opiniones divididas. Hay gente que dice que tiene que estar en la selección. Y hay quienes dicen que, si quiere estar en la selección, tiene que pegar el salto e irse a una liga mucho más competitiva. Un equipo en el que sume más minutos. Bueno, yo me lo vuelvo a preguntar. ¿Leo Campana está para jugar en la selección? ¿No lo está? Quiero saber eso. Quiero que me lo respondan primero ustedes en los comentarios. Yo, sobre el final de este análisis, le voy a dar mi punto de vista. Lo que a mí me parece de Leo Campana. Pero, para empezar, ayer tuvo un gran partido. Yo lo noto siempre prolijo. Es como que quizás no mete goles en algún partido, o no da una asistencia, pero siempre aprueba. Siempre tiene ese partido regular que lo termina siendo aprobar en el rendimiento. Una de las cosas que tiene es que se entiende muy bien con los compañeros y tiene una calidad, que no todos los delanteros tienen, que le permite asociarse con más facilidad. O sea, estas cosas que ven acá, por ejemplo, ese mano a mano que tuvo ahí con Mati Rojas, de tocar e ir a buscar, a él le sale muy natural, a Leo. Porque tiene esa calidad de la cual les estoy hablando. Ahora, lo que yo siento a veces es que le falta bastante fútbol, o le falta una marcha más, que es lo que le está faltando para estar en la selección. Qué golazo hizo Taylor, es un tremendo golazo. Le está faltando una marcha más, es lo que les vengo anticipando y les vengo diciendo en la mayoría de los videos que hacemos últimamente. Esperen, porque estoy buscando, estoy tratando de buscar el resumen para poder decirle las estadísticas en ese sentido de Leo Campana. Que en el segundo tiempo marcó el gol, lo vamos a estar viendo. Una jugada muy buena de 9, que creo que es después de esta jugada, si no me estoy equivocando. Pero, bueno, termina ganando la pelota en la mitad de la cancha, empieza a encarar, hace las cosas muy bien, la verdad, en el gol. Y, bueno, termina siendo un golazo, porque también se asocia muy bien con Adams, que es el... Es Adams, ¿no? Me parece que sí, que es el chico que juega por la banda izquierda. Pero, bueno, siguiendo un poco, acá estamos viendo el gol. Miren, traslada desde la mitad de la cancha. Traslada, traslada, lleva, lleva, lleva. Cede en el momento exacto y va a buscar la pelota atrás, va a buscar la descarga hacia atrás. Después, el centro es muy bueno y la definición es espectacular. Es un muy lindo gol de Leo. Y es el gol que les digo de calidad, de tranquilidad, de frialdad a la hora de definir, poniéndola en un costadito. Viene marcando lindos goles, la verdad, Campana. Si bien es cierto que desde la llegada de Suárez empezó a tener menos minutos, pero también lo que hay que reconocer es que cuando entra, rinde. Y cuando entra, está a la altura de las circunstancias. Y el chico del cual les estaba hablando es Taylor, Robert Taylor, no Taylor Adams. No sé por qué me salió Adams. Robert Taylor es el chico que está por la banda izquierda, que es el que se asoció con Leo para poder hacer ese gol. Bueno, ese terminó siendo el gol que termina de cerrar el resultado. El resultado terminó en 2 a 1. Gana Inter de Miami, por supuesto. Pero lo que yo quiero decir con respecto al presente que está teniendo Campana es que no le está bastando para estar en la selección porque no está teniendo el nivel competitivo necesario para estar en la selección. Entonces, yo muchas veces les dije que para mí Campana tenía que ser el 9 de la selección. Bueno, hoy en día les digo que no. Hoy en día les digo que tenés jugadores que están en un nivel mucho más alto, que están mucho más competitivos. La palabra indicada para mí para definir esto es competitivo. Porque el Inter, es cierto, tiene obviamente una liga competitiva como la MLS, pero no es lo mismo jugar en la MLS que jugar en el fútbol sudamericano. Un fútbol en el que tenés mucho más roce, es mucho más áspero. Me parece que desde ese lado le está faltando a Leo ese roce y ese choque que podés tener en otras ligas. Entonces, por eso no me termina de convencer del todo que Leo esté en la selección. Ahora, no le dieron las oportunidades necesarias para mí a Campana. No le dieron las oportunidades que le han dado a Estrada. Por ejemplo, Estrada jugó unas eliminatorias enteras de titular y no estuvo a la altura y sin embargo lo llevaron al Mundial y estuvo ahí. Entonces, desde mi punto de vista, creo yo que no se le dio la oportunidad necesaria. Ahora, si a mí me preguntan quién tiene que ser el 9 de la selección hoy en día y yo les voy a nombrar dos jugadores y obviamente Ener Valencia está entre uno de los jugadores pero voy a nombrar otros dos, o sea, voy a nombrar tres. Ener Valencia, en primera instancia, que hasta que se retire tiene que estar. Después, por otro lado, voy a nombrar a Carrillo, que me parece que es otro de los chicos que no tuvo posibilidades en la selección y la merece. Y el otro que voy a nombrar es un juvenil que es Ale Novando. Ale Novando merece estar también en la selección y arrancar desde atrás. No les digo que sea titular indiscutido, pero estar ahí. Ahora, Campana merece tener una oportunidad y en algún momento para mí merece tenerla. El tema es que no sé si es el momento de la Copa América. No lo sé. Así que, bueno, como les digo, me dejan su opinión en los comentarios y ahora vamos a ir de lleno con el video de Ecuador Talents, obviamente, pero de Pierito hincapié siendo campeón de la Copa Alemania. Más que merecido este título, logró dos sobre tres posibles. Ustedes saben que estuvo también en la final de la Europa League. Para mí, en la final de la Europa League no estuvo a la altura. Sin embargo, llegó hasta la final, que es un detalle no menor. Me parece que ha hecho las cosas bastante bien como para estar ahí en la final y merecerlo. Pero bueno, por detalles del fútbol y porque el fútbol es así, tuviste una mala tarde-noche, no terminaste saliendo campeón. Es una lástima. Ya está, ya pasó. Lo importante es que cuatro días después, el fútbol te dio revancha. El fútbol le dio revancha, en este caso, al Bayer Leverkusen. Tuvo la posibilidad de jugar la final de la Copa Alemania y consagrarse campeón. Y van a estar viendo de fondo las imágenes. Después vamos a ir con algunos tweets, por supuesto, que quiero leer y quiero escuchar. Esta es una de las jugadas de peligro que tuvo, que no se la terminaron dando, pobre Pierito. Pero lo cierto es que no tuvo mucha participación ayer. O sea, esperamos. Perdón, me estaba aturdiendo. Sobre el final de la temporada, no me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, no importa. Lo importante es que tuvo revancha de lo que fue la final hace cuestión de días, nada más que pierde contra la Atalanta. Y ahí tuvo la posibilidad de tener revancha en la Copa Alemania. Lo termina consiguiendo. Dos títulos en cuestión de una temporada y media, podemos decir. Bueno, lo importante es que el fútbol le dio lo que le debía a Piero Incapié. Piero Incapié se ha bancado todas en el Bayern Leverkusen. Se bancó desde que lo maltraten, en el sentido de que lo pongan 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Ser figura en la mayoría de los partidos en los que ingresaba y de repente pasar a ser relegado y estar en el banco de suplentes. Bueno, todo lo que ya estamos hablando y venimos hablando hace mucho tiempo acá en la pantalla de Suda. Y tuvo la posibilidad de tener esto. Tuvo la posibilidad de ganarse un lugar. De la mano de Xavi Alonso empezó a ser titular, empezó a sumar minutos, empezó a ser vital para el equipo. Empezó a ser una de las piezas claves para Xavi Alonso que de hecho no lo quiere vender, no lo quiere ceder directamente. Yo creo que si vienen y ponen 100 palos se lo van a llevar obviamente por una cuestión de que es una oferta que es irresistible. Pero me parece que si llega una oferta que es jugosa, pero que no le convence al técnico y al jugador, para mí se va a terminar quedando. Porque lo quiere, el técnico lo quiere a toda costa a Piero Incapié. Lo quiere tener siempre con él. Entonces eso me parece que es algo también para resaltar por parte de Xavi Alonso que le dio la confianza que Piero necesitaba en Bayer Leverkusen. Entonces, nada, se viene una gran temporada para Bayer Leverkusen en lo que viene. Champions League va a tener la posibilidad de conseguir un bicampeonato si se lo propone y seguir creciendo. Y lo más importante es que tenemos presencia sudamericana en lo que es hoy en día posiblemente uno de los mejores equipos de Europa. Así que bueno, un invicto de 53 partidos, una locura la verdad lo que ha logrado este equipo en esta temporada. Y Piero Incapié es una de las causas de eso. Dicho esto, vamos a ir con el análisis de esto. Miren esto. Nos sentimos orgullosos de ver un compatriota con la bandera ecuatoriana que lo cobija. Gran temporada de Piero Incapié haciendo historia. Y miren ahí el festejo junto a Exegui Palacios. Merecidísimo, merecidísimo. La levantan los dos ahí. Bueno, de vuelta Piero. Piero la levantó y se la dejó a Exegui Palacios. Y estas cosas quería dejarlo porque es un poco premio a todo el esfuerzo que han hecho durante toda la temporada. Acá lo van a ver a Piero, mirá. Levantándola a Piero. Y lo más importante de todo es lo que marca ahí el señor que decía que la bandera en su espalda. O sea, la bandera que lo cobija en ese sentido. Y eso es algo para resaltar. Porque eso significa que el jugador tiene sentido de pertenencia. Está orgulloso de ser ecuatoriano y lleva a su país, a su nación. Fíjense que ahí los únicos dos que tienen su bandera son el argentino y el ecuatoriano. Y posiblemente, si estaba puerta por ahí, también seguramente tenía la de Colombia. Pero el sudamericano tiene un sentido de pertenencia que no es muy común en Europa. Y eso a mí por lo menos me llena de orgullo y me emociona mucho. Entonces, se lo merece, pero sin ninguna duda todo lo que logró en esta temporada Piero hincapié. Se lo merece, sin dudas. Gracias sudamericanos por estar ahí. Como les digo siempre, se suscriben, activan la campanita. Nos estaremos viendo en el siguiente video, que posiblemente sea mañana. Y bueno, los ecuatorianos llegan mejor que nunca a este periodo que vamos a tener previo a la Copa América y después la Copa América. Un abrazo a todos y ahora sí, chau chau.